Defiendan el objetivo. Reconocimiento con UAV listo. Paquete de ayuda listo. ¿Dónde lo quiere? Nuestro UAV está en línea. Paquete de ayuda dispuesto. Paquete de ayuda listo. Paquete de ayuda en camino. Paquete de ayuda en camino. AGM aliado a la espera. AGM aliado a la espera. UAV enemigo detectado. Encríguense. ¡La bomba está colocada! AGM aliado a la espera. ¡La bomba está colocada! AGM aliado a la espera. ¡La bomba está colocada! ¡La bomba está colocada! ¡La bomba está colocada! ¡AGM aliado a la espera! ¡Viva la bomba! ¡Viva la bomba! ¡AGM aliado a la espera! ¡Viva la bomba! ¡Viva la bomba! ¡La bomba está colocada! ¡Viva la bomba! ¡La bomba está colocada! Reconocimiento con UAV a la espera. ¡Desactivada! Paquete de ayuda listo. ¿Dónde lo quieres? ¡Ataña el aereo enemigo cerca! Paquete de ayuda listo. ¡Nuestro UAV está en línea! Paquete de ayuda en camino. Misil Predator listo. Lanzamiento de misil Predator listo. ¡Listo! UAV enemigo detectado. ¡Encárguense! ¡Nuestro UAV! ¡Nuestro UAV! ¡Nuestro UAV! ¡Lanzamiento de su Practitor! ¡Nuestro UAV! ¡Nuestro UAV! ¡Lanzamiento de su Agreste! Sí, listo. Nuestro UAV está en línea. Paquete de ayuda enemigo en camino. Paquete de ayuda enemigo en camino. Paquete de ayuda en camino. Apoyo de AH-6 listo para órdenes. Reconocimiento. Paquete de ayuda listo. Despliegue de SMI listo. SMI listo. ¡Han destruido su SMI! ¡Nuestro UAV está en línea! SMI listo. Despliegue de SMI listo. ¡Han destruido su SMI! 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 está en línea. Misil Predator listo. Nuestro U-V está en línea. Misil Predator enviado en camino. Misil Predator enviado en camino. ¡La bomba está colocada! ¡Desactivada! Misil Predator enviado en camino. ¡Suscríbete! 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 Reconocimiento con U-V listo. Reconocimiento con U-V listo. Nuestro U-V está en línea. Reconocimiento con U-V listo. ¡Suscríbete! Misil Predator enviado en camino. U-V enemigo detestado. ¡Encárguense! ¡Apoyo de AH-6! ¡Listo para volver! ¡AGM aliado en línea! ¡Apoyo de AH-6! ¡Listo para ordenes! ¡Apoyo de AH-6! ¡Listo para orden! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Despliegue de SMI! ¡Listo! Nuestro AC-130 está en el aire. Reconocimiento con UAV listo. Nuestro UAV está en línea. Paquete de ayuda listo. SMI listo. Reconocimiento con UAV listo. Nuestro UAV está en línea. UAV enemigo detectado. Paquete de ayuda dispuesto. Paquete de ayuda en camino. Apoyo de AH-6 listo para órdenes. Despliegue de torreta listo. Aprovechenla. Despliegue de torreta listo. Aprovechenla. Voce de ayuda. No, no, no. Las guerras no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!